Bienvenidos a Videos de México, como siempre llevándoles un poquito de México lindo y querido al lugar en el que ustedes se encuentren. Amigos, quédense conmigo. Iniciamos Videos de México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos encontramos aquí en el Templo de Tarimoro y bueno, este templo fue construido en honor a su patrono San Miguel de Arcángel y como pueden ustedes apreciar su bella estructura arquitectónica, es de estilo neoclásico y este templo lo tardaron en construir 125 años, ya que su construcción comenzó el 4 de agosto de 1867 y se terminó su construcción el 3 de enero de 1997. Esto es Tarimoro y continuamos. Tarimoro y continuamos. Tarimoro y continuamos. Tarimoroz secure Tarimoroz tanks Tarimoroz Gracias por ver el video. 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 Entre las fiestas más populares y tradicionales que se festejan aquí en Tarimoro son principalmente de índole religiosa y se celebran el día primero de mayo a San José y el día 8 de mayo y el 23 de septiembre a San Miguel. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.